Por fin he encontrado un pueblo que poda bien a sus árboles. Es campo frío en Huelva. Es el 1% de los pueblos, porque los demás los podan fatal. Y este, mirad este árbol por ejemplo, ¿qué es lo que han cortado? Pues la rama que estorbaba para que aquí pueda aparcar una fogoneta alta. Ve el corte, además dejándole el cuello. El cuello me refiero que no corta raspado, sino que deja eso importante, ese dedo suficiente para que haga bien la cicatriz. Ha costado, el único pueblo, como digo, que he visto los árboles bien podados. Cortan solo lo que molesta. ¿Qué molestaba en este árbol? Pues esta rama que daba aquí a donde está el aparcamiento. ¿El resto se ha tocado o no? El resto no se toca. Se corta lo que molesta. Bien, por campo frío.